Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en un nuevo reaccionando a pro player y como no, al dios que la anterior season de play le estaba reventando un jugador que tuvo mucho que hablar en su momento y ahora lógicamente que es Joystick, por cierto, estamos con MyRek y ya vamos a ir dándole al video porque ya tiene para rato así que ya le puedes dar MyRek Y en lo que íbamos hablando, en este caso estamos con un jugador que empezó pues como un jugador normal y en muy poquito tiempo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, en uno de los mejores entry ramers del mundo, vamos, es que es así Y aquí lo podemos ver, estos clips, antes de todo, son de hace un tiempo, ¿vale? Cuando a este día la ha cogido, imaginaos, ¿sabes? Pero bueno, es el más, por así decirlo, temprano que he podido, más nuevo así que he podido encontrar La verdad es que lo cojo siempre el mismo, chaval, así que el video original lo tenéis aquí abajo en la edición Y es lo que estaba hablando, tenía muchas ganas de hacer un reaccionando, ayer iba a hacer este reaccionando en directo, pero la verdad es que no tenía muchas ganas y chape directamente Pero, no sé, tío, este, fijaos lo que pueden llegar a cambiar los jugadores, un equipo como Empire, un equipo como Joystick, un jugador normal que era en su día Y se ha convertido en uno de los mejores jugadores y equipos del mundo, que es una locura en cuestión de una season de Pro League La verdad es que tiene mucho que hablar este equipo, tiene mucho que hablar este jugador, tiene mucho que demostrar este jugador Y la verdad es que me parece una locura, el reflejo que tiene, la inteligencia que tiene, sobre todo el Game Sensei, como he dicho, que tiene es una tremenda locura Porque, como ya he dicho muchas veces, este juego, sí, premia muchísimo el AIM, en un 1 vs 1 el que gana es el que mejor AIM tenga Pero también gana el que mejor posición y el que mejor Game Sensei tenga, ¿vale? Y aquí, pues eso, lo podéis ver, Joystick, pues tiene de todo eso, ¿no? La verdad es que es una tremenda locura el jugador Y ahora vamos a ponerle el sonido, aquí puedes ver, es un entry, es Ash Main, Jagger Main, Vigil Main Pues eso, un jugador muy inteligente, un jugador que, eso sí, no te puede liderar al equipo con un entry, ya te lo digo yo Al Joystick tiene que tenerlo liderado, tienen que tenerlo, pues eso, visto y le tienen que dar órdenes Porque muy poquita gente, uff, que buen escopetazo le ha metido el jugador este Muy poquita gente con Ash, con Jagger, con Vigil, siendo entry, siendo ramer, muy poquita gente puede llegar a ser IGL un equipo Y Joystick, que en este caso no lo es, y entonces por eso puede jugar un poquito más libre, puede jugar un poquito más, pues eso, con esa libertad Sin ese, uff, mira, le ha visto el bien Sin esa presión, ¿no? Que le puede dar un IGL al equipo, ¿no? Y eso, pues premia muchísimo Y la verdad es que se nota que un equipo te puede dar mucha libertad a la hora de jugar un partido competitivo, un partido oficial Y la verdad es que eso está súper guay, aquí podemos ver al equipo de Empire en el mapa de consolas Madre mía, como le ha saltado Pues muy bien, lo ha hecho muy bien, ¿qué quiere que os diga? Ha aguantado tiempo, ha puseado para arriba y se los ha llevado a todos Bairre, ¿qué opinas de este jugador que no te he visto hablar? Nada, pues, es totalmente joven Ah, vale, 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 no te preocupes Pues es lo que os digo, la verdad es que es un jugador que antes de que lo conociera todo el mundo ya era muy bueno Y estoy 100%, yo os lo digo en serio, no lo conocía Y la verdad es que la gente que lo conociese, sí que tenía, yo creo que tendría que tener un presentimiento De que este jugador y este equipo de Empire, porque este equipo de Empire lleva bastante tiempo formado Creo que solo han cambiado uno o dos jugadores del equipo de roster Y la verdad es que, pues eso, desde lejos, yo creo que se vería que este equipo iba a llegar lejos Que este jugador iba a llegar donde está ahora Y yo creo que le falta todavía mucho Y puede conseguir muchísimo más, porque es un jugador que está cogiendo muchísima experiencia Es un jugador que no tiene nervios, que no tiene ningún tipo de nervios contra jugar, contra G2, contra Roge, contra lo que sea Que va a ir a tope Y si se tiene que hacer un plus de 1 vs 5 se lo va a hacer Y la verdad es que me parece una locura A mí sobre todo lo que más me gusta es ver cómo crecen los equipos, cómo crecen los jugadores Simplemente por el trabajo, al final y al cabo este equipo ha crecido por el trabajo Más que otra cosa, por el esfuerzo y sobre todo por esa implicación Al final y al cabo son 5 jugadores que antes no los conocía mucha gente Y se pusieron las pilas, se pusieron a darle caña Y ahora están luchando por ser el mejor equipo del mundo Y es una tremenda locura, ¿no? Un equipo que estaba en Challenger, un equipo que reventó en Challenger Y aquí lo tenemos siempre Lo veis quedando de los primeros La verdad es que es una locura, tío Es una locura Aquí, mapa desconsulado Vamos a ver qué tal Joystick, arriba, no le han droneado, no saben dónde está Esto es lo que tiene que hacer un entry Mira, 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 qué buena Claro que sí Qué buena, tío Vamos a ver cómo lo juega ahora contra el montaña Vamos a ver qué tal Claro, como se encierne la puerta Uff Yo me tiraría por la... Uff Buena, qué buena Qué buena, tío Ese Walvan borsal que le está subiendo para María La verdad es que es un jugador muy inteligente Y es lo que he dicho antes El Gensense Aparte de la M El Gensense Yo diría que es un 60% Lo que es Remusich Y la verdad es que este jugador lo tiene muchísimo Y me parece una tremenda locura, ¿no? El tema de cómo Romea El tema de... De las decisiones que toma Etcétera, etcétera Me parece una locura, ¿no? A la hora de limpiar los ramers A la hora de Romear A la hora de... De hacer un 1 vs 1 De... De saber llevar un clutch Eso premia muchísimo a un jugador Y sobre todo también tiene que tener la confianza de su equipo La información de su equipo Que le tienen que dar a esta bestia parda Porque como he dicho antes Es un jugador que le da muchísima libertad Es un jugador que... Pues eso Juega muy libre por el mapa Pero lógicamente sin sus compañeros No puede hacer absolutamente nada Gracias por el WhatsApp, ¿verdad? ¿Te imaginas? Eh... Y es lo que os digo Aquí le va a pusear al de eléctrico Y vamos a ver cómo lo juega No puede pusearle muy agradecido Por si tiene alguien en mesa larga Y vamos a ver qué tal El maestro sabe de que lo tiene en túnel El maestro Está dando toda la info que puede... Que está... ¡Ay! Qué buena mocha Madre mía del señor La hostia que le ha metido al Jager Colgado, creo que sí En el momento que te ha llegado Jager Y te ha llevado al de eléctrico Tus compañeros ya entran por main Ya entran a plantar en taquillas Y ya está Es muy sencillo Y muy bien jugado por parte del entry El entry fragger Claro que sí Aquí lo tenéis Me parece una locura Tío, me parece una locura Sobre todo también El tema del equipo Influye muchísimo Sin un equipo Yo os digo ya Que este jugador Si no fuese por el coach que tienen Si no fuesen Por los cuatro jugadores que tienen Joystick no sería un buen jugador Como lo es ahora Porque a Joystick Le tienen que dar órdenes A Joystick A Joystick Le tienen que decir que pusear Y bueno A ver Tampoco, ¿no? Pero sabes a lo que me refiero ¿No? Que le tienen que un poco Liderar En ese En ese caso Y Y Y él ya saber Lo que hay que hacer En todo momento ¿No? Porque es un jugador profesional Es un jugador con mucha experiencia Es un jugador que ya Compitiendo ya bastante tiempo Y yo creo que Sabe él perfectamente Cómo plantear un Un clutch Sabe perfectamente Cómo llevar un Uno versus tres Sabe perfectamente Cómo romear Y nadie se lo tiene que decir ¿No? Que eso es muy bueno Por parte suya Y Y la verdad que está muy bien La verdad que está muy bien Me parece impresionante Ver lo que os digo Yo creo Que Empire No sería lo mismo Sin Los jugadores que tiene ¿A qué me quiero Referir con eso? A lo que me refiero Con eso Es que si tú Ahora mismo Quitas a tres jugadores De Empire Y vienen otros tres nuevos Empire no es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo Porque tú puedes hacer un cambio Sí Tú puedes quitar a un jugador Y puede venir otro ¿Vale? Pero como quites a tres jugadores Ya os digo yo De que el equipo No va a ningún lado ¿Por qué? Porque se pierde esa sincronización Aunque sean muy buenos Los otros tres jugadores Que vengan Aunque tengan muchísima experiencia Ya os digo yo Que no va a ser el mismo equipo De siempre ¿Por qué? Porque esa confianza Esa compatibilidad Ese Ese Juego en equipo Se va a perder Sí Lógicamente Son jugadores profesionales Como he dicho Y Y Y a lo mejor Con los tres jugadores nuevos Pues sigue habiendo juego en equipo Pero no va a ser lo mismo Es a lo que me refiero Esa información Ese Ese juego en equipo Esa copenetración No va a ser la misma Y eso se va a notar muchísimo ¿Vale? Y es a lo que me refiero Yo creo que Joystick necesita muchísima Muchísima información Todo el rato Tener las cosas claras Para que las cosas salgan bien Y la verdad es que Pues bueno Es eso Aquí lo veis El mapa de De chalet De litoral Perdón En bar azul Si no lo limpian Pues eso Pues que puse en escalera Que Joystick Te la va a pegar ¿No? Es muy sencillo Aquí Le pusean todo Por iniesta Y se lo acaban llevando Perfecto Muy bien dropeado Por parte de Joystick La verdad es que Un poco arriesgado También lo voy a decir Pero bueno Le ha salido bien Que es lo importante ¿No? Voy a saber aquí Que está puse Ay que buena flash Claro que sí Puseando arriba ¿Por qué? Por el simple hecho Que una persona arriba Le puede joder muchísimo Al otro equipo Al equipo de Empire Le puede joder mucho En el caso de que Agujeros C4 Humos Etcétera Etcétera Aquí Joystick Una vez que ya Toma arriba Trata de cortar rotaciones Y ya cuando el último Sabe que está en punto Rusea y se lo lleva ¿Sabes? Es toda información Remus 8 es un juego De mucha información Remus 8 es un juego De muchísima compenetración Y si no hay compenetración No hay nada ¿Vale? Que buena bala La ha metido Uff Buena Que bien tomada Es que toma muy bien Las zonas Es una cosa que Emper Cuando lo vi por primera vez Jugar Me llamó mucho la atención Por eso mismo Ay la que le ha fallado Ahí Jonas Me llamó muchísimo La atención Porque es una compenetración Muy 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 drástica Quiero decir Toma muy bien las zonas Pusea muy bien las zonas Es impresionante Mira es que Lo tienen ya droneado Simplemente abrir A arriba Otro pavo Lo está puseando Para abajo Y dime tú Que hace El jugador de abajo Sabes Es que no se puede mover En este caso Se lo ha llevado Yo estoy como Se lo podía haber llevado El jugador de abajo Es que no se Pusean perfectamente Todas las zonas Y yo la verdad Es que nunca Nunca en mi vida En lo que llevo jugando A Remusichi En lo que llevo viendo Competitivo Y Remusichi Nunca he visto Un equipo tan compenetrado Tan Tan junto Y tan bien Tan bien organizado Los rusos Van volando Señores Es que mirad Las tortas Las tortas Que pega este pavo Sabes Es una Es una tremenda locura Yo la verdad Es que Más que por el AEM Yo me quedo flipando Por el tema De la compenetración Que en el equipo Lógicamente El AEM La skill Que hace este jugador Es impresionante Pero Es que Mirad como le está cortando Ya a Seizer Y Joystick Ya se lo ha llevado Que pasa Que si el jugador Se va para atrás Seizer se lo lleva O Seizer Como se llame No me acuerdo Sabes Es que Es la compenetración Lo que os quiero decir Y es lo que premia A la hora de jugar Competitivo Y a la hora De De poderte ganar Un partido Sabes Es muy importante Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Está en torre grande Aquí esta gente Ya ha limpiado Al de arriba Al Jager de arriba Vamos a ver ahora Como lo juegan Son tres jugadores Contra cuatro La Zofia Que está abajo Creo que van a pulsar La parte de abajo Sephard Que está cubriendo El tema de rotación Si yo creo que Ah esta jugada La he visto Joystick Va a tomar ahora La parte de arriba Ha tapado un típico boquete Que suelen hacer Para visualizar La La ventana Desde abajo De escalera Y ya una vez Que me ha tomado La parte de arriba Pues ya está Tienes ángulo Pueden tus compañeros Plantar En la parte de arriba Ya puedes limpiar Toda la torre grande Y tus compañeros Pueden entrar A la parte de arriba ¿Qué pasa? Tú ya te quedas cortando Por esta zona Y ya está Y ya está A ver que enchube Es muy sencillo La verdad es que es una locura Como la ha tomado Y una vez que toman esta parte Ya es GG Prácticamente Es una locura Que bien jugado Muy bien jugado por este jugador Muy bien jugado Por parte del equipo Y ya es lo que os digo Una vez que ya ha tomado Esa zona Pues GG ¿Sabes? Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal ahora En parte de eléctrico Este equipo Contra Leafstream Contra Empire Qué buen tiro Por parte que hace Vamos a ver Eh Así que ahora Este equipo es El nuevo Roge Uff Buena kill Por parte de Römer Aquí es lo que os digo Si no limpias a Römer ¿Pasa? ¿Qué pasa? Ay Qué pena por ese C4 Vamos a ver cómo juega Carseca Lo han visto rotar Este Ivana Le ha visto rotar a Carseca Así que hay que llevar cuidado Vamos a ver cómo lo juegan Ahora mismo Ahora mismo A ver Uff Uff Qué buena Uno versus dos Situación de clash Vamos a ver cómo lo juegan Con este montaña La verdad es que lo tienen Muy bien jugado Eso es muy bien poseado Y ya está Bueno, muy bien poseado La verdad que no está Muy bien poseado Pero le ha salido bien Así que GG Vamos a ver aquí a Separd Y vamos a ver aquí Contra el equipo Esto quien era Contra Dark Zero Vamos a ver qué tal Es que es lo que os digo Esto es un verdadero römer Tú le das la info De que están rapeando Y te sale y te mata Todo ¿Sabes? No sé Tío Me parece un römer De 10 Este jugador Pero es lo que os digo Necesita información Necesita mucha Mucha Uff Qué buena Necesita mucha Eso Necesita mucha información Necesita mucha comprenetración Con el equipo Que ya os digo yo De que si no tuviesen eso Joystick no sería El jugador que es ahora Ya lo digo yo Y también os digo Que le falta mucho Le falta mucho Por mejorar Que por mejorar No Pero por ser mejor Yo confío en que Joystick Puede conseguir más nivel En lo que está ahora Porque es que Tiene el equipo Para hacerlo Tiene el equipo Para hacerlo Y tiene el equipo Para poder adaptarse A todo ¿No? Lógicamente Sin poder moverse De rol Que de verdad Es suyo Tiene una persona Aguantando la amarilla Porque sabe de que Este Jagger Está en amarilla Vamos a ver Cómo lo hace La verdad es que Debería ser Fácil para este Slade Se ha movido Y ha sido penalización Prácticamente Y se lo ha llevado Jagger La verdad es que Ha tenido buen timing Ahí Vamos a ver aquí Fanatic contra Empire Buen tiro Por parte de Joystick Rotando por atrás Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Mapa de consulado A ver Este Maestro Hace mucho daño Y este Separ También Porque ahora La escopeta De Separ Ahí lo podéis ver Separ Se ha llevado A uno Joystick Que está por amarilla Si vais a ver El destrozo Que hace Es a lo que me refiero Uno versus dos Saben dónde está Porque ha disparado Saben la info Entonces Joystick Le va a salir Y se lo va a intentar Llevar En el momento Que Joystick Le está saliendo El otro Está defusando Y se lo lleva Es que Es lo que os digo La comprenetración En el equipo Es muy importante Y aquí se ha notado ¿Sabes? Qué locura Tío Pues bueno Última jugada Mapa de Clubhouse Vamos a ver Cómo lo juegan Aquí Fijaos Dos jugadores Piqueándole Que hay pedazo De periferia Y se lleva A esos dos jugadores Prácticamente La ronda Ya para Empire Por esta jugada Que se ha hecho Joystick Eso es a lo que me refiero Gente Espero Que os haya gustado Este vídeo Gracias a Barbeca Aunque no haya hablado Mucho Por estar Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo De corazón Ya sabéis Para más Relacionando Un like Una suscripción Y activa la campanita Para más Vídeo directos Adiós